Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo descargar HTML5 para Windows 10 gratis. Bueno, antes que nada lo que es HTML5 no se descarga, lo que sí es... No se va y se descarga como por ejemplo Java, Python o PHP. Lo que es HTML ya viene instalado, se puede decir, en su computadora, en el navegador. Entonces no es necesario como venir aquí a algún sitio y descargarlo en alguna página. Sino que ya viene en su computadora. Lo único que tendrían que hacer es crear su archivo y ponerle la extensión .html. Y con eso ya crean lo que es su archivo de HTML. Con eso se puede decir que activan lo que es HTML. ¿De acuerdo? Lo que sí es necesario es el editor. Este editor, bueno, se los recomiendo más que nada para poder escribir código HTML un poco más rápido. Y ese sí se descarga. En este caso, bueno, yo les recomiendo el editor de Visual Studio Code. Este editor es porque, bueno, es ligero. Aparte pueden instalar muchísimos plugins. Tiene soporte de Microsoft. Lo tienen para Mac, Windows, Linux. Y lo descargan desde aquí, desde su página oficial. Vean cómo se empieza a descargar. Aquí nada más una vez que se descarga le dan en instalar. Next, next, next. Y se instala como cualquier programa de Windows. ¿De acuerdo? Entonces es muy ligero y aparte ya viene con soporte para HTML. Ya viene con una configuración predeterminada para escribir HTML más rápido. Por ejemplo, si nosotros creamos aquí una carpeta. Y yo lo nombro como ejemplo. Esto nada más es para tener mis archivos organizados. Y arrastro hacia mi editor. Aquí, bueno, cierro los mensajes. Aquí puedo crear lo que es mi archivo HTML. Aquí, bueno, ya le dan en el new file. Aquí lo único que hice es darle aquí new file. Nombran su archivo. Por ejemplo, yo lo quiero nombrar como index.html. Enter. Aquí creo la estructura básica de un archivo HTML5. En este caso puedo poner HTML en Visual Studio Code. Y aquí vean cómo Visual Studio Code me sugiere que quiero hacer. Elijo el del medio y vean cómo me crea toda la estructura de un archivo HTML5. Aquí, bueno, ya nada más cambio que el lenguaje. Lo quiero español. Y aquí ya puedo empezar a escribir. Si pongo un H, vean cómo me va sugeriendo lo que quiero hacer. Poner un título con un H1. Si le doy un H1, Enter. Vean cómo me cierra la etiqueta. Puedo venir a mi carpeta y vean cómo mi archivo ya lo puedo abrir en el navegador. Si le doy doble clic, se abre en mi navegador predeterminado. Y aquí ya vean lo que está renderizando, que es este Hola Mundo. ¿De acuerdo? Y como vieron, no necesité instalar lo que es HTML. Simplemente lo activé poniendo la extensión .html. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es HTML y HTML5, recuerden que se refiere a lo mismo. ¿Ok? Entonces, este archivo HTML es lo mismo que un archivo HTML5. ¿De acuerdo? Solamente que cuando dicen HTML5 se están refiriendo a la versión. O sea, a la versión más actual. Pero recuerden siempre que HTML y HTML5 es lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí ya pueden observar cómo estamos usándolo. Y bueno, vean que está de manera gratuita. No es necesario pagar para usarlo o algo parecido. ¿Ok? Y lo tienen tanto para Windows, para Mac, para Linux. Pueden usarlo que es nada más mandándolo a llamar con la extensión .html. ¿De acuerdo? Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.